El camino de la vida El camino de rosas, el camino de flores Que a mí no me chillen, a mí no me lloren El camino de risas, el camino de amores Todo va a estar bien, eso quiero creer En Meli y Belén siempre estarán bien A veces será cierto, a veces no lo es En Meli y Belén la vida siempre es magia Este es mi deseo, la herida de acción de gracias Mañana vendrá un tipo a romper sus corazones Es parte del proceso, luego hay cambio de roles Perdone las ofensas y no guarde rencores El amor es solo un prisma, un mejor punto de vista Camino de risas, camino de amores Que nadie os esconda, que hay matices en los colores Que nadie os ocupe, que en la vida hay mil horrores Pero también hay bendiciones En Meli y Belén siempre estarán bien A veces será cierto, a veces no lo es En Meli y Belén la vida siempre es magia Este es mi deseo, la herida de acción de gracias Igual que os digo esto, os digo lo contrario Sembrad buenas acciones y llegaréis muy altos La mayor felicidad es poder dormir tranquilo Hagan solo lo que amen, gentil será el destino Camino de rosas, camino de flores Camino de risas, camino de sinsabores Camino de misa, de Belén con su sonrisa Y otro cuento de Melisa Meli y Belén siempre estarán bien A veces yo también, a veces yo también Viento como los mayores Meli y Belén la vida siempre es magia Este es mi deseo, la herida de acción de gracias Meli y Belén siempre estarán bien Sé que no siempre es cierto, pero yo os procuro Meli y Belén la vida siempre es magia Este es mi deseo, la herida de acción de gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!